¿Cuándo se ve en ti? ¿Cuándo se ve en el motor? ¿Cuándo se ve en el motor que acá? ¿Vacионas? ¿Qué es lo que es lo que es atro? ¿Cuándo se ve en lo que está? ¿Qué es lo que es? ¿De manera? ¿Eso? ¿Eso? el daño no va a ser el daño eso vi canta no no si no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.